Buenas tardes mis celos y mis celas, mis tulos y mis tulas, si se preguntan por qué he estado tan inactivo la verdad es que he estado fuera de casa, y llegué y me encontré con varias notificaciones, pasaron algunas cositas, pero ya las iré comentando después, ya se imaginarán a qué me refiero, pero total, el punto es que el día de hoy me enteré que hubo una cierta polémica con un mod el cual se ve bastante polémico y bastante turbio, bastante oscuro, que es como tipo dude, ahora hacen mod de cualquier pendejada, comprendo si la pendejada da risa, pero esto no da risa, perturba. Pero bueno, hay gente a la que le gustaría esta pendejada, pero en fin, todo comienza con esta cuenta, que se llama Versus Bench Tales, de donde surgió toda esta polémica simple, el 31 de enero, esta cuenta hizo este tweet, retuiteando la cuenta de TalesGetTroll, que seguramente ya lo conocen, ya que ese mod estuvo en una polémica con la artista afunada Crackhouse, desligándose de esta misma, pero total, el punto es que esta cuenta de Twitter hizo este tweet donde dicen, hola, arrobando a TalesGetTroll, dado que los cómics en que construimos nuestro mod, están relacionados con Sonic, incluyen escenas de esta palabra que no puedo decir porque, tú sabes, estarían dispuestos a hacer una colaboración en el futuro, claro, que nada gráfico, creo que podríamos hacer algo muy divertido con esto, así que avísame si estás interesado. A lo que claro, la cuenta de este mod dijo que absolutamente no, y no es para menos, ya que para quienes no conozcan este, entre comillas, meme turbio de internet, el cual es sobre este Tales, el cual está sentado en un banquillo, se puede decir que en los fandoms hay ciertas cosas muy oscuras, en Stars vs. las fuerzas del mal tenemos a Marco comiéndose unos pasteles de chocolate, en Gravity Falls tenemos a Dipper comiéndose un taco en Taco Bell, y en la franquicia de Sonic tenemos a Tales sentado en un banquillo. Desgraciadamente conocí el contexto de este cómic, ya que he estado en muchísimos grupos de internet, donde generalmente suelen pasarte imágenes que uno no quiere ver, pero es como que te jodes, te ponen esa imagen y tú ya te quedas diciendo cómo puedo desver esto, echándote cloro en los ojos diciendo cómo puedo desver esto, y la verdad es que no puedes desverlo. Y una de esas cosas es el origen de este cómic, ya que es un cómic rule 34, el cual consiste en que Tales está sentado en un banquillo, y al frente hay dos conejos de la franquicia Sonic, que son bebés. O sea, como que Tales hace el papel de un adulto, el cual es fan de cuties, y los bebés son sus víctimas. Y ahí no acaba la cosa, esto de por sí es asqueroso, pero también incluyen actos de coprofilia, que significa comer caca, sí, básicamente comer caca. Y yo entiendo que mucha gente haya cogido a meme esto simplemente para joder a otros, es como es desagradable, pasémosle a este pendejo para que se desagrade, para que le dé asco. Es la única lógica que yo entiendo para que te pasen esto, porque al menos fue así como me tocó verlo a mí, un idiota. Lo pasó en un grupo y yo, bueno, ya vi esa pendejada. Por eso es que actualmente Facebook te banea por 30 días por hacer esas estupideces, y poco me parece. Y basado en ese cómic turbo internet, tenemos a este Tales. ¿Y qué imágenes ponen aquí? Podemos ver un ícono donde Tales acerca a Boyfriend, ¿qué le va a hacer a Boyfriend? Ay cabrón, ¿cómo desearía no saber el contexto de esta mierda? No sé por qué verga pone este dibujo. Es obvio lo que está pasando aquí, cabrón, es obvio lo que le están haciendo a la novia de Sonic. ¿Por qué publica esto? Y oh mierda, Boyfriend es un niño. Verga, esto lo hace todavía peor el contexto, no mames. Verga, coño de la madre, coño de su madre, verga. Me quedé en blanco, cabrón, me quedé en blanco, ya no sé qué más de... Verga, cabrón, verga. Relájate, relájate, relájate. Sigue comentando. En fin, el que hizo esto es un pendejo, cabrón. Es un pendejo. ¿Cómo se le ocurre hacer esta cochinada? Dios, ¿por qué, cabrón, por qué? ¿Por qué le dedicas tu tiempo y esfuerzo a hacer algo así, cabrón? Y lo peor es que está bien dibujado, esa es la peor parte. O sea, ¿vieron el mod del Casimocho TV? Está hecho pero con las patas este mod, en cambio este sí le metió trabajo. Tenemos un artista capacitado, ¿por qué haces ese...? Verga, cabrón. No, esto está horrible, bueno, esto está horrible. O sea, sé que debería ser el discurso de que... Ay, la gente edgy quiere llamar la atención haciendo estos mods. Entiendo, es un estúpido, huevón, pero es que le estamos dando la atención. Esto es lo que quería, seguramente. Así como el pendejo que pasaba esas imágenes por grupos de Facebook para que te quedas traumado diciendo, ¿cómo verga desveo esto? Y yo me encuentro otra vez ahí. ¿Cómo desveo esto? ¿Cómo me quito esta impresión de la cabeza, huevón? No, no sé qué decir, huevón, no sé qué decir. Estoy sin palabras. También porque llevo algunos días sin grabar videos, llevo como más de una semana, me tomo un descanso. Básicamente otra vez tuve que salir de casa, pero ya no fue nada grave. Esta vez fue más por motivos felices. Y aparte que también me instalé el Stardew Valley en el celular. Y Dios, qué bueno está este juego, o sea, recomiendo bastante el Stardew Valley. Pero volviendo al tema de esta polémica, no tengo nada más que decir. Es un artista que sabe dibujar, pero se le ocurrió hacer esta pendejada. No entiendo. Y encima haciendo boyfriend un niño, no, qué mal, huevón, qué mal. Ustedes no pueden ver, pero tengo los ojos llorosos. O sea, como que literalmente me dolió ver eso. Voy por un poco de cloro para echarme los ojos, cabrón. No, no, pero mejor espero editar el video. Una vez editado, me echo cloro en los ojos. Pero en fin, se cuidan, guapotes. Adiós. Adiós.